qué tal gente muy buenas tardes miren nos encontramos en el campo de starlight park en la práctica del equipo dorado reserve sc en finis arizona ahorita están los chamacos ya jugando la cascarita ahorita ya calentaron es un ejercicio ya ven que el vídeo pasado ya les puse una donde estaban calentando pero eran pocos chamacos ahorita ya vinieron más ahorita vamos a seguir para tomando el vídeo para que vean el equipito dorado reserve sc 2008-2009 que participen en la liga de finis y en la liga de del estado el gabriel terry gabriel se ríe porque vos ahora que se quita los votos más cerquita verdad gabriel gabriel así ahí está davis abraham englo felipe jesús luis eduardo derek ubaldo y david el de verde derek eduardo eduardo en la liga de eduardo y A ver, Waldo, sonríe. Ahí están las lámparas, miren, del parque. Ahí están los papás, miren, charlando. Otros viendo el teléfono. Ahí está, pues, David. David. Sonrían. 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 Son muchos chamacos, miren, jugando a la cascarita ahorita ya. Es lo último que se hace después de los ejercicios y de los sprints que dan para agarrar condición. ¿Cómo te llamas tú? Juan. Juan, ok. Jalesta el coach Eric. ¡Ándale, burrito! ¿No ves qué hacer, sonríe? A ver Luis Vamos acá otra vez Si ahorita por lo de la pandemia Todavía que no termina Aquí ya estamos avanzados un poco en las vacunas Pero ahorita todavía Los papás todavía no dejan salir a los chamacos Todavía de a los parques A los parques A que jueguen pues Y pues todavía por eso Casi no tenemos completamente los A todos los chamacos Pero ya poco a poquito van a empezar a regresar De todo ya y ya el equipo va a ser más Más fuerte Tanto en el entrenamiento como en los juegos Ahorita aquí están niños Pues del equipo Que se juegan en el estado Son 2008 o 2009 Nomás el chiquito que está ya El más chiquito que está en la portería Es 2011 Pero juega con ellos en el estado Y pues tenemos a este niño nuevo Y luego tenemos aquí también Y luego tenemos a también El otro niño que está allá Con David también Con Jesús David ahí debes de correr Atapala que no tire Forzarte ahí Forzarte ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias!